¿Qué haces Chiche? ¿Cómo te va? Muy feliz de estar acá, gracias por la invitación. Compartir obviamente con Ondina, con Marlí, con Clara, con todo este gran equipo de La Mañana Unicanal. Y bueno, nosotros ya en la etapa final de lo que es Mundos Opuestos. Estamos cada vez más cerca de poder conocer a las dos personas ganadoras, porque vamos a tener a una mujer y a un hombre que va a terminar ganando esta competencia. ¿Cuál es el premio ya para que la gente sepa? ¡Uf! ¡Qué pregunta! Bueno, en realidad todavía no elegimos al aire. Ayer por una situación que estuvimos viviendo, tira un adelanto. Van a ser muy buenos premios. O sea, lo único que les puedo decir es que va a valer la pena ese encierro. Yo te preguntaba, porque abriste la caja de Pandora ayer y... Ayer tuve que dar avisos muy fuertes. Me tuve que adelantar a las situaciones. Les cuento a la gente si es que se lo perdió, porque esto ya fue cerca de las dos de la mañana. Participantes que perdieron la competencia y que tuvieron que ir a la casa del pasado, en Mundos Opuestos a los de Eternidad. Al ingresar empezaron a discutir entre ellos y querían empezar a renunciar. Me pasó esa situación con Rodrigo, que es uno de los capitanes del equipo, que quería salir. Mucho fue mencionado de que fue influenciado por la novia, por Ana. Porque si bien hoy hay una eliminación femenina, probablemente Ana sea esa candidata a dejar el programa. Entonces, si hoy salía el novio, se van los dos. Es lo que se especula, como una especie de causa común, ¿verdad? Y eso generó muchísimas reacciones en las redes sociales. La causa común, discúlpeme, amigos, sos un manipulado. Dominado. Dominado. Un lorito. Vos sabés que lo que estás diciendo vos es manifestación masiva en redes sociales. De verdad. Dominado. Es que hace cuánto tiempo están... Cuatro meses y medio, Martín. Cuatro meses, pero sin saber absolutamente nada. No saben nada. No, 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 no. Él es olimpista. No dije nada. Espera, encima justo le decía a él. Sí, 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 se llegaron los cinco meses. Por eso estamos ya a nada de la final. Son cinco meses de encierro. Hay que tener en cuenta que otros encierros de manera regional quizás se dan de tres meses. Psicológicamente hablando, estamos hablando de que lo normal sería tres meses. Nosotros estamos hablando de un encierro de cinco meses que los aisló. Teniendo una diferencia de que existen formatos televisivos, qué sé yo, muy famosos a nivel mundial, que tienen un encierro, pero tienen con todas las comodidades. Mundos opuestos a lo que tienen es un encierro en un sector donde tenés todas las comodidades y en otro sector donde no las tenés, como es el caso del pasado. Y ahí es donde siempre tenemos las situaciones como esta, de querer renunciar, de querer irse, de empezar a discutir, de pelearse. Y bueno, ayer tuve que entrar, un diálogo de la mañana, en una situación en la que le tuve que hablar a Rodríguez y decirle, estuviste cuatro meses y medio encerrado. Cuando faltan semanas, vos ya te estás yendo. Porque tu novia se quiere ir. Con esa situación de la novia, ¿verdad? Entonces tratamos de hablar y de hacerle entrar en razón. Y por esa situación tuve que adelantarme porque ellos, como están nuevamente en el pasado, perdieron la competencia. Les tuve que decir, chicos, van a estar dos noches más en esta casa. Porque desde el jueves, cuando tengamos la competencia, todos los que terminan la etapa pre-semifinales, van todos juntos al futuro a vivir. O sea, ya es una convivencia total entre todos, pero ya no es más infinito eternidad. Es Pedro, Condina y Clara. O sea, de manera individual ya compiten para después vivir la semifinal y la final. ¿Verdad? Que llegan solamente cuatro. Claro, ahí está. Ya la presenté todos contra todos. Todos contra todos, claro. Ahí salen los dos ganadores. Eso va a pasar, o sea, en dos semanas se juntan todos. No, el jueves ya se juntan, este jueves. Hoy eliminación femenina, hoy participan las mujeres como equipo. Mañana vamos a estar teniendo la eliminación masculina, mañana jueves, que es la oportunidad que tienen ellos, los hombres, de ser semifinalistas. Porque ya hay semifinalistas. Gloria y Chiqui son semifinalistas entre las mujeres. Solamente falta saber hoy cuál va a ser esa una mujer eliminada y las que logren pasar se suman a Gloria y Chiqui y ya son semifinalistas. Bueno, pero ahí ya no hay teléfono y nada. Hasta esta noche hay teléfono para las mujeres. Y hasta mañana hay teléfono para los hombres. ¿Por qué? Porque si bien ellos están conviviendo, están ahí adentro encerrados, hay que mencionar que la gente puede participar a través de mensajería, pero no le puede hacer ganar la competencia. Porque cada uno tiene su cantidad de público, sus ciudades, su gente que le está apoyando. Pero acá no rige solamente en cuánta gente tenés detrás, rige en cuánto podés aguantar de estos cinco meses para estar en la competencia. Entonces, por eso es que hay que esperar estas últimas semanas, van a ser las más duras. Antes tenían contacto con la familia, almorzaban, cenaban. Éramos permisivos. La familia iba. Ellos solamente salieron tres veces de la casa, que fue por el encierro que se generó ya un ambiente muy tenso y nuestra psicóloga dijo, sáquenlos. Nos fuimos a una pelea de les febres, después los chicos fueron también en una última actividad a dar un paseo en el barco, en la zona de la costanera, estuvieron navegando. Y hasta ahí nosotros dijimos, ya basta, no podemos hacer porque es un encierro. Y ahora es la última etapa que si bien ellos, las primeras semanas, me acuerdo el primer mes, Pedro, les era muy difícil, estas últimas semanas van a ser las peores. Porque es el encierro total, aislados, ya todos juntos, es entre competidores, entre sí, van a tener que estar viviendo día y noche. Plena competencia. Bueno, los que estuvieron en el pasado van a estar felices en todo caso. Claro, van a estar en el futuro, pero ya no es más como equipo, vas a ir a una manera individual. Ahora va a estar más difícil, claro, porque ya la competencia va a entrar en otra etapa. Y escuchame esa cuestión de los novios también, ¿ellos hombres contra mujeres es eso o las mujeres contra mujeres? No, no, terminan compitiendo hombres contra hombres, mujeres contra mujeres para tener los dos ganadores. Ahora, los que van a aprovechar, qué sé yo, una Gloria, que está en pareja con Joy, que Joy está en el futuro, y Gloria y a Jara está en el pasado, es como que ahora quizás ellos se sientan más motivados porque van a estar juntos. O sea, van a poder mimarse, besarse, hacer todo lo que tengan que hacer porque sabemos que dentro de la casa pasa absolutamente de todo, ¿verdad? No, claro, claro. Y apoyarse uno al otro también. O sea, quien gane, es como que gane el otro también, me imagino, ya que son parejas, ¿verdad? Por eso. Por eso la ventaja. Así que es muy emocionante, de verdad, y es muy atractivo por el tema de lo que se está viviendo. Es la primera vez que estamos haciendo este tipo de reality acá en la República del Paraguay. Son las etapas finales. Y a propósito de eso, Chiche, superó todas las expectativas. Pero no te imaginas, Ondina, fue... Ayer el canal, desde las 6 de la tarde ya había gente esperando. Yo hace mucho que no vi una situación en la que la gente espera para entrar a un canal. No hace mucho que vivo un tema en redes sociales de que la gente no para de escribir y de comentar. O que se vuelva tan fanática. A nosotros nos amenazaron. A nosotros hasta nos amenazaron en situaciones porque un participante lo tuvimos que expulsar por una situación de que no fue válida. Por agresión, ¿verdad? Primero fue una agresión a un participante y después a un productor, que si bien no fue adrede, fue una agresión, no fue que hizo. Fue la emoción de verlo a su papá, porque fue al papá al estudio, lo vio al papá, el productor, en afán de atajarlo, para decirle no llegues. Entonces le prende uno, pero para llegar al papá, no de manera adrede, que quede claro, sino que en la emoción. En verlo a tu papá después de meses. Y eso tuvo sus consecuencias. Tuvo sus consecuencias, lo tuvimos que expulsar. Y claro, y los fanáticos empezaron a manifestarse en redes. Primero con amenazas en redes sociales. Después de que iban a accionar, de que sabían dónde vivíamos, de que sabían nuestro horario, qué vehículo teníamos. Entonces es como que ese fanatismo ya pasó a otro nivel. Nosotros no podemos generar violencia, estamos en contra de la violencia en todo sentido. Bueno, reiterar entonces en todos los horarios para... Bueno, estamos de lunes a viernes a las 22 horas por la RPC esta noche. Para que se recuerden, tenemos eliminación femenina, mañana eliminación masculina, viernes debate y la semana que viene ya entramos en la fase final prácticamente con las semifinales. Y después la final que vamos a ver el aviso. ¿Dónde lugar, la hora, para que toda la gente que quiera ir, los fanáticos, estén ahí con nosotros? ¿Va a ser en el canal o en un ambiente? Hay que buscarse uno. Y estamos teniendo las medidas del canal y parece que no son muy favorables porque hay tanta gente que se va a ver. No, por eso. Entonces es como que ahora no queremos más filtrar, siempre lo hacemos por redes sociales, ahora queremos que vayan todos. Así que estamos analizando la situación de hacerlo en otro lugar. Es un análisis, todavía no es una realidad. Ahí lo va a gustar. No, no, ahora ya sé. Y para eso sirve, para eso serviría, ¿no? No, que es más, más, más. Un abrazo al amigo. Bueno. Chiche lo va a hacer con gusta ahí, ¿eh? Sin ningún problema. Nosotros estamos, nosotros estamos. Y gracias por la invitación, de verdad. Por favor, un gustazo, Chiche. Así que amigos, estén atentos, ¿eh? Porque se vienen jornadas increíbles en mundos opuestos.